A ver, a ver, a ver, ¿dónde están esas palmas arriba? Ey, che, va, palmas arriba, ey, che, va, palmas arriba, ey Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Pa-pa-pa-pa-baile Bájate, bájate, cómo ella lo mueve Sin parar, sin parar Sin ganas de comerte Ahora solo es fuerte, quiero tenerte No te voy a negar No te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar No te voy a negar No te voy a negar